¡Y qué pasa chavlaría! Bienvenidos a nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio del SDSPEC 3 Y vamos a continuar, estamos como dice en febrero Y hoy entramos ya en la fase decisiva de la temporada Ya hemos dejado atrás el mercado de invierno Y hoy tendremos lo que viene a ser Lo primero el mando apagado, ¿por qué el mando apagado? No lo sé Tendremos seis finales de la Copa del Rey, ¿vale? Últimos dos partidos antes de llegar a esa final Y comenzaremos las eliminatorias de la Champions Con los octavos de final, donde tendremos un enfrentamiento contra el Rasenbol Sport Leipzig Eso en Champions, en Copa contra el Madrid Y por supuesto seguiremos teniendo partidos de liga Vamos a ver, no sé qué voy a jugar hoy, ¿eh? ¿Qué jugamos hoy? ¿Deportivo, por ejemplo? Pues Deportivo, por ejemplo Deportivo, por ejemplo, puede ser un buen partido Para jugar en el día de hoy, empezamos Comenzamos contra el Madrid en casa En este partido de ida de semifinales de la Copa del Rey Y es clave no encajar gol En este partido de ida Ya que es en casa Y un gol de Madrid aquí, pues Nos deja muy fuera, ¿eh? Un gol de Madrid aquí nos Jodería bastante Vamos a intentar que no se produzca Spectre Junior, que marca el Madrid Claro que sí Y Asensio, que empata Muy bien Muy bien, evidentemente no Spectre Junior, que hace el segundo gol Nos ponemos 2-1 Hay que decir que somos mejores que en Madrid De hecho diría que a día de hoy En nuestro equipo es el mejor del juego 2-1 Y 2-1 2-1 y 2-1 Nos quedamos Es una victoria por la mínima A ver, no voy a decir que es bueno Porque no... Tampoco voy a decir que es malo Porque hemos ganado Es un resultado intermedio Podríamos decir No es ni bueno ni malo Porque un resultado bueno no es Porque un 1-0 de Madrid en la vuelta Pues nos deja fuera No es bueno Pero tampoco es malo Porque hemos ganado el partido, ¿no? Entonces Digamos que es un resultado intermedio Es un resultado claramente intermedio Veremos qué ocurre en la vuelta Pero de momento Hombre, de momento pasamos nosotros Un 0-0 en la vuelta Nos clasifica a nosotros Eso es así Es una realidad Tenemos aquí Diego Palvarley Voy a negociar Esto no sirve de nada Pero bueno, voy a negociar Voy a negociar, sí Voy a negociar, tío Ya es por quitarme un poco el vicio de negociar No, porque realmente a mí Lo que más me mola del modo carrera es esto El tema de fichajes, ventas Todo esto es lo que Lo que más me mola a mí, ¿no? O sea, a vosotros 17 millones por día 17 millones Sí, me da igual Si no me sirve de nada el dinero ya Y este jugador, de todas formas No se va a vender Bueno, se va a vender Pero en la quinta temporada que no va a haber Así que Es absolutamente igual La verdad He negociado por negociar Bueno, partido contra el Depor Veis ahí la liga Estamos a 8 del Barça Teniendo el Barça un partido más Es decir, si ganamos Estaríamos a 11 Y estamos a 9 del Madrid Y si ganamos al Deportivo Pues seguiremos a 9 Como mínimo Como mínimo, ¿no? En caso de que en Madrid no ganase Pues le meteríamos más puntos en ventaja todavía Tenemos partido en Riazor, ¿vale? Vamos con los suplentes A por esta jornada Veintipito De Liga Aquí estamos en Riazor Para enfrentarnos al Deportivo Este partido de Liga Jornada Veintipico Vamos a por una victoria Que nos permita seguir Con una gran ventaja En el liderato Bueno Pues hemos cogido Una contra ahí buena Han salido Pablo y Pipino Con velocidad Y Pipino ha conseguido Empujar ese balón Para marcar el Fiora Tiro un poco raro de zapata Parece que es diestro Sí Supongo que es diestro Por haber tirado así He intentado tirar ahí Todo con el interior, ¿no? Un tiro de calidad con la izquierda Pero no, no Ha tirado con la derecha Supongo que es diestro Este jugador Que está en segundo Qué asco de gol, tío Hemos marcado El típico gol de FIFA 19 Si quieres buscar Un típico gol de FIFA 19 Es este Dos, tres pases rápidos Tiro de primera Desde tu casa Y gol 0-3 Gol del Pipino Se ha acabado la primera parte Vamos 0-3 Al descansar Un partido muy fácil Vamos a por más Madre mía La jugada ha sido tremenda Y el pase de la muerte Lo ha conseguido parar El portero Increíble Bueno El gol del deportivo Ha jugado el apetito Y hacerle por marque Y ha marcado ese gol No sé La falta tampoco Ahora mismo que no recuerdo Ni siquiera si ha sido falta A mí no me lo ha parecido Y dirías que bueno Pues tiene la altura que tiene Se ha adelantado muchísimo Porque al juego Le ha dado la gana Y ha acabado Marcándose gol Bueno pues creo que ha sido Prácticamente Una de las pocas ocasiones Que hemos tenido En esta segunda parte Habríamos tenido Dos, tres como mucho No sé El deportivo ha defendido mejor Y nos ha costado más Crear ocasiones Pero bueno Vamos a marcar el cuarto Teníamos tres de la primera parte Y no había ningún problema 1-4 Victoria El gol del deportivo Bueno pues Pues ahí está No lo vamos a comentar Tampoco mucho Al juego le apetece Hacer estas cosas Ya lo sabemos Y nada Vamos a comenzar ahora Con la Champions Con las eliminatorias O sea la Champions Por supuesto Llegan los octavos de final Tenemos partido contra el Leipzig Y vamos a ver Porque puede haber problemas Puede haber problemas Espero que no los haya Si no me equivoco Jugamos la vuelta en casa Así que conviene Marcar algún gol ahora Conviene 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 mucho La verdad Vamos a ver si lo conseguimos Creo que somos bastante 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 Superiores a este Leipzig Y no debería haber problemas Incluso para ganar ahora afuera Pero bueno Ya sabemos que fuera Afuera es Es una lotería Es una lotería Ya lo sabemos Vamos al partido Pues No hay ningún jugador Que se haya recuperado Ni nada No El Toro sigue fuera Lezcano sigue fuera Estamos todos Estamos todos bien Digamos Así que vamos al partido Rassemble Sport Leipzig Reus Octavos de final de la Champions Vamos a por este partido Vale Vamos a por la victoria Gol de Justin Minuto 2 Mr. Champions Tío ¿Quién si no Iba a marcar en este partido Mr. Champions Justin Justin a tope Suárez Que empata para Leipzig No sé quién es ese Suárez Hay muchos jugadores Llamados Suárez Si no especifica No podemos saber quién es Pues Suárez marca otro De penalti ahora Franca hace el segundo Empatamos el partido Empatamos el partido Y 2 a 2 Que nos vamos a quedar Cómo empezar ganando Y que Suárez No sé qué Suárez Te empate Bueno, te empate Y te remonte Con un gol de penalti Por supuesto Lo de los goles de penalti Es una maravilla Voy a mirar quién es Suárez Me apetece saber Quién es ese jugador Que me ha marcado dos goles ¿Será Luis Suárez? ¿Quién es Suárez? ¡Ah! Pues es Luis Suárez Luis Suárez en el Leipzig Claro que sí Claro que sí Con 35 años Luis Suárez en el Leipzig No sé por qué Me lo estaba imaginando Me estaba imaginando Que iba a ser Luis Suárez Pues toma Luis Suárez con 35 años Me hace un doblete Que... Bueno, realmente Tampoco va a influir demasiado Porque al final Hemos empatado Con ese gol de De Frank Y ahora nos quedamos En una situación Favorable Realmente Un 2 a 2 Que Nos permite ganar Con un 0-0 Con un 1-1 O con una victoria en casa Prado vendido Oferta por Gallardo Oye, no Prado Vamos a recibir ofertas Por estos jugadores Por mí perfecto Si seguimos la serie Pues estaría muy bien No vamos a seguirla Es una pena Pero si la siguiésemos Estaría muy bien Porque estamos vendiendo todo La verdad Yo vendido ahora González vendido Bueno, bueno, bueno Esto es una locura Esto es una locura Tío, lo vendemos todo ahora Sevilla Es nuestro próximo rival Esta vez ya en la liga Y vamos a ver Sevilla Una semana después El Granada Después el Granada Tenemos el Madrid Tres partidos seguidos Ahora en casa Esto no es bueno Porque quiere decir Que después vendrá Una racha del partido afuera Es bastante probable Vale, a ver Tenemos Tenemos la situación De que contra Sevilla No hay ningún problema Si están bien los titulares Que lo están Jugarán Y ya la próxima semana Contra Granada Jugarán los suplentes Antes de esa Eliminatoria contra el Madrid Y ese partido de vuelta Que tendremos en el Bernabéu Y que decidirá Si llegamos a la final de Copa O no Alex Adame Que hace el primero Spectre y Junior El segundo Frank Que se lesiona Estaría bien Que el juego dejase De lesionarme Jugadores Nolito ha marcado Al 2 a 1 Torres Osvaldo Torres El 3 a 1 Pablo Ahora desde el banquillo El 4 a 1 Y Spectre y Junior El 5 a 1 Pues muy bien Pues 5 al Sevilla Pues no me voy a quejar Oye Para nada No me voy a quejar 5 a 1 al Sevilla Manita Calentitos para el casa Hay 3 puntos que nos llevamos nosotros Vamos ahora Al partido importante 6 semanas para Frank Claro que si Sigue lesionando 9 jugadores Frank es el sustituto del toro Pues se lesiona el sustituto De Frank El sustituto del toro Perdón Se acaba de lesionar El sustituto del titular Ahora solo falta Que se lesione El sustituto Del sustituto Del titular Y ya ahí es cuando ya Se lía Se lía Y dejo el vídeo Y dejo el vídeo Como en el partido del Madrid Ah no Ahora es el Granada Bueno Como en el partido del Granada O del Madrid Se lesione Otro centrocampista más Dejo el vídeo Recuperado el toro Se recupera el toro ¿Qué quiere decir eso? Pues que abren las probabilidades Todavía de que se lesione Otro jugador Eso funciona así Eso funciona así Parece que el juego Te tiene que tener siempre lesionados Uno, dos, tres jugadores Siempre te tiene que tener Unos cuantos jugadores lesionados Porque sí Porque el juego lo apetece Y ahora que se acaba de recuperar uno Pues abre la posibilidad A que se lesione el otro Eso funciona así Esto funciona así Funciona así El toro ¿Cómo estás? El toro está Para jugar Este partido Porque no lo iba a jugar Pero si es el siguiente Frank En principio Vuelve ahora a ser suplente Vamos a ver cómo Queda esto Pero yo diría que no hay que hacer Ningún cambio Porque ya estaba puesto William por aquí Sí, ya está puesto William ahí Así que no hay que hacer Ningún cambio Vamos con los suplentes Contra Granada Vale Claro, es que ahora Para la recuperación del toro No se puede lesionar El sustituto El sustituto Porque ahora nuestro centro Del campo titular Ya está al completo Pero bueno Si se lesiona en Carlos González A William Sería la lesión Del sustituto El sustituto Vamos Vamos al partido Contra Granada No, en serio No se va a lesionar Ninguno He dicho que acababa el vídeo Si se lesionaba alguno No se va a lesionar Pipino Que hace dos goles Vale Pipino que haga goles Pero que no se lesione Ningún centrocampista Pipino que hace otro más Pipino tercero Que hace el tercero Carlos González Que marca Vale, marca y no se lesiona Eso es bueno Eso es bueno Es importante Oye Que quedan 10 minutos De vídeo Y Pipino que hace un póker Bueno, bueno, bueno Pipino está aquí A tope Pipino ha marcado un gol Antes El gol ese De FIFA 19 Es que Es un asco De verdad Es un asco Espero que en FIFA 20 Quiten lo del Tirito de primeras El tiro Estando de espaldas A la portería Esas cosas A ver si las quitan A ver si las quitan De juego Porque eso no es asco Son un asco Tremendo No voy a decir Que quiten el El gol de saque Porque el gol de saque El kickoff glitch No lo van a quitar Eso es parte del handicap Y eso no lo van a quitar Pero si me gustaría Que quitarse en el tirito De primeras Eso Eso creo que es necesario Quitarlo del juego Porque es un asco Bueno, vamos contra El Real Madrid Vamos contra el Madrid Partido De vuelta De base de finales En la Copa del Rey Si no perdemos Esto es así, eh Las cuentas son claras Si no perdemos Estamos en la final Si perdemos Pues habrá que ver los goles Vamos contra el Madrid En el Bernabéu Un gol ya nos da seguridad, eh Un gol nos da seguridad No la clasificación Pero sí seguridad Un gol nos da seguridad Un gol nos da seguridad Gol del Madrid Un gol nuestro Evidentemente Es el que nos da seguridad No un gol del Madrid Ahora mismo estamos fuera, eh Ahora mismo estamos fuera Estaría muy feo Quedar fuera, eh Estaría feísimo Quedar fuera Estaría feísimo Quedar fuera No va a estar en Madrid No va a estar en Madrid El 2 a 1 No era un resultado seguro Pero Esto es injusto No somos peores que en Madrid De hecho somos mejores que en Madrid Bastante mejores que en Madrid Un Madrid que está jugando Con Tejero de lateral izquierdo Un Madrid que está jugando Con Cutrone De delantero centro Con un Vinicius Que no está al 100% De su potencial Un Madrid que está a 9 puntos En Liga A 9 no Está a 11 No, un Madrid que está a 11 puntos En Liga No se ha dejado sin final de Copa Esta era la cuarta temporada Si no me equivoco Veníamos de ganar dos Copas Puede ser Sí, veníamos de unas semifinales Una Copa Otra Copa Y esta temporada Pues otras semifinales Se nos fue la Copa Se nos fue la Copa No va a haber triplete No va a haber triplete Perdemos el peor de los tres títulos Esto también es una realidad Y no sé, tío No me gusta, tío No Hemos perdido por goles fuera de casa No hemos perdido por otra cosa Es que No es que el Madrid haya sido superior No Hemos marcado dos goles cada equipo Pero el Madrid ha marcado fuera Y nosotros no lo hemos hecho Es un poco injusto, la verdad Pero Es lo que hay Nos tenemos que con esta derrota Y ahora solo nos queda pues Reventar a Madrid en la Champions Y Si nos toca Y por supuesto la Liga Que ahora mismo tenemos 11 de ventaja Pero vamos a intentar que sean 15 o 20 puntos De ventaja con el Madrid Ya que nos han echado de la Copa Bueno, Zapata que marca Carlos González hace el segundo Y ahora pues a pensar en la Champions Oye, no queda otra Zapata marca otro gol Carlos González marca otro gol Pues oye, Carlos González y Zapata a tope Carlos González a trick Carlos González está a un nivel Espectacular, eh Brutal 5-0 al Girona Otra manita que metemos Pero al Madrid ni uno Otra manita Pero al Madrid ni uno Vaya, vaya tela Benítez, Fogeda, suben de media Muy bien Me importa muy, muy poco Va, me duele, tío Me duele Porque creo que Podríamos haber conseguido el triplete Vaya Venimos a ganar dos copas ¿Por qué no íbamos a ganar a esta, no? De hecho, nuestro equipo es mejor ahora Que cuando ganamos la primera copa Pero Nos ha tocado el Madrid Y el Madrid nos ha echado Porque ha marcado un gol fuera Y nosotros, ¿no? Y ya solo nos queda pues Con la Champions Con la Champions, tío Pues habrá que ir a por la Champions Habrá que ir a por la Liga Gracias, míster Muy bien De nada Vamos al partido de Champions Contra el Leipzig Y no sé Tengo ganas de revancha con el Madrid, eh Tengo ganas de revancha con el Madrid Una semifinal de ese Champions Contra el Madrid Te la firmo ahora mismo, eh Te firmo ahora mismo Una semifinal de ese Champions Contra el Madrid, eh Le tengo ganas Le tengo ganas Le tengo ganas al Madrid En fin Bueno, ordenamos esto Un poco Estoy mirando las valoraciones y tal Y quién es el tercer Y el cuarto central Está todo Está todo correcto Lezcano ya vuelve a la titularidad El Toro también Lo habéis visto Va a lesionarse un jugador En este partido, ¿vale? Eso tenerlo muy claro Porque Porque es así Esto funciona así Esto funciona así ¿Se han recuperado todos? O bueno, casi todos Porque Frank está lesionado Alguien se va a lesionar Alguien se va a lesionar, tío Esto es así Bueno, vamos al partido Contra el Leipzig, ¿vale? Es el partido de vuelta Dos a dos en la ida Es que creo que no hay ninguna posibilidad De quedar fuera Pero Pero visto lo visto Pues ya no sé qué No sé qué esperarme Reus, Leipzig Vamos a por el partido De vuelta a octavos De final de la Champions Vamos a ver si A ver, un gol ya Prácticamente Un gol nos da Toda la seguridad del mundo Porque el Leipzig tendría que aparecer dos Gol de Ruiz De penalti Pues como sea De penalti O como quieras, tío Tío Cuando yo digo una cosa No me lo invento Conozco este juego ya Muchísimo, tío Se recuperan dos jugadores Como el escano Y el toro Se lesiona otro Alex Vázquez Es así Es así Y se lesiona antes también, Frank Dos recuperados Dos lesionados Es así, tío Este juego funciona así Seis días Bueno, es una lesión leve Espérate Si esta es leve Va a llegar otra, eh Va a llegar otra O en un entrenamiento O en uno de los próximos partidos Real Sociedad Vale, Real Sociedad Estamos en Estamos en cuartos Evidentemente Con 2-0 4-2 el global 13 de ventaja con el Madrid Que se jodan Y vamos a ver la Champions Porque No sé si tenemos rival No, no tenemos rival Queda todavía Otra eliminatoria El Barça ha quedado fuera Lo ha eliminado Chelsea Ojo El United se ha cargado al Inter El Villarreal Ha eliminado al Milan Ojo el Villarreal El Villarreal Mucho mérito tiene De aquí pasan Chelsea Manchester United Villarreal Hombre, que nos toque el Villarreal Sería la hostia Tenemos Bueno, que nos toque el Villarreal De la final, tío El Villarreal, tío Merece una final, tío Merece una Champions En el otro lado Tenemos a Madrid Con el City 1-1 la ida Madrid juega en casa Es probable que pase Pasará el Bayern seguramente Contra el CSK La Juve Podría pasar contra el Salke Aunque ojo Y el Liverpool Va a pasar contra el Nápoles Veremos Qué ocurre en esos cuatro partidos Y quiénes pueden ser Nuestros rivales en cuartos De momento conocemos tres Faltan otros cuatro Y lo que tenemos ahora Es partido contra la Real Y una semana hasta la siguiente Contra la Villarreal Y he visto por aquí Un jugador del mes ¿Quién es el jugador del mes? Carlos González ¿Por qué será que no me extraña? Vale, vamos pues Contra la Real Sociedad Vamos con el equipo titular No va a jugar evidentemente Alex Vázquez Que está tocado Y juega un manzor Que es el central Con menos media Pues muy bien Pues no sé Por qué hace esto el juego Pero Adelante Adelante un manzor Que se vea una amarilla Mientras no le saquen otra Ruiz marca Ruiz está asumiendo Un poco el papel del toro Mientras el toro parece Que coge el ritmo otra vez Oye Es que estaba viendo Venir lo de la expulsión De un manzor Tío Es que se estaba viendo Venir de lejos De lejos Paciencia Ha marcado el penalti Para la Real Inspector Junior Ha hecho el segundo Y con la expulsión De un manzor Con diez jugadores Ganamos en Anoeta Ganamos en Anoeta Con la expulsión De un manzor Que no sé por qué ha jugado Es que son cosas raras No son cosas raras Tío Tienes Cinco centrales ¿Vale? Se te lesiona El segundo mejor Y lo que hace el juego Es ponerte al quinto En vez de ponerte al tercero O al cuarto Y qué casualidad Que nada más empezar el partido Pum Amarilla Para ese jugador Que ha entrado De forma extraña Teniendo jugadores mejores Por delante ¿Y qué acaba pasando? Pues que ese jugador Acaba expulsado Es que Yo no sé si es casualidad Yo no sé si está premeditado Son cosas raras Tío Son cosas raras Es así Son cosas raras Fecha límite Convocatoria para la selección Y premio del torneo Premio de la Champions Supongo Tenemos rival Pues Vamos a mirar Vamos a ver quién es el rival Cabrera Oferta 1.900 Venga Hasta luego No hay ninguna oferta más Premio del torneo Que evidentemente es de la Champions Y la convocatoria de la selección Que ya la veremos Quiero ver Quiero ver el rival Quiero ver nuestro rival Vale Yo no lo he visto Igual vosotros sí Podéis parar el vídeo y verlo Pero vamos Lo vamos a ver ahora Pero quiero ver antes Las posibilidades Madrid se ha quedado algo fuera Pues mira No vamos a tener revancha Contra el Madrid en la Champions Así que Nada Madrid se llevará la Copa O el Madrid Nos ha ganado en Copa Nosotros vamos a ganarle el Diga Casi seguro Se clasifica el City Se clasifica el Bayern de Múnich Se clasifica la Juventus Se clasifica el Liverpool El más asequible Sin duda el Villarreal El Chelsea sería otro así De los más flojitos Y El resto son todos gordos Juve Bayern City Liverpool United En la Vida Regal no Pero aquí en el juego sí Así que mucho ojo Mucho ojo Porque hay rivales Muy muy potentes Y no he visto Quien nos ha tocado Vamos a verlo aquí El Bayern Vale O sea que Eran todos muy potentes Quitando el Villarreal Chelsea-Liverpool Chelsea-Liverpool Reus-Bayern Juventus-Villarreal Manchester United Manchester City Interviembre de Manchester Vale pues Veo pocas posibilidades De que el Villarreal pase Pero confío Vamos a confiar Vamos con el Villarreal Hombre A ver Primero vamos con nosotros Pero segundo con el Villarreal Me gustaría que el Villarreal Llegase lejos Porque ha hecho Un muy buen trabajo Vamos contra ellos Tenemos algo después Athletic Club Contra el Atleti Vamos a ir con los suplentes Sí Bueno ya vamos 31 minutos Vamos a ver este partido De Villarreal Y aquí vamos Vale Bueno Alex Vázquez Ya está recuperado Después de esa lesión Ridícula de 6 días Y ya no me meten a un manzor Para que Para que se auto expulse Y marca Gómez Yo no sé si es Papo Gómez No sé quién es ese Gómez Pero Maxi Gómez quizá No lo sé Empata Ruiz Oye Ruiz es lo que digo Ha asumido el rol Del toro Durante la lesión Y ahora que ha vuelto El toro de momento Está flojo Y nosotros en general Como equipo Parece que también Empatamos a uno Contra Villarreal en casa Y aquí dejamos El episodio de hoy Vale Espero que os haya gustado Nos quedamos a 13 del Madrid Muy bien en la liga Vale en la copa Donde nos han eliminado Bien en la Champions Donde estamos En cuartos de final Puede ser el próximo episodio El último Podría ser O no No lo sé Quién sabe Espero que os haya gustado Este episodio Vale Y sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!